¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo episodio de NAC2 Y vamos a continuar, estamos aquí en el capítulo 5-3 Noche en el museo, vamos a ver ¿Qué es lo que nos cuentan aquí? ¿Qué es lo que nos cuentan Lucas y Ryder? Bueno, ¿y NAC? Por supuesto Pues por el tejado Noche en el museo, vale, aquí Es probable que volvamos a ver a NAC el sigiloso A ver, voy a pillar esas piedras Por cierto, cosas que comentar Vale, he estado repitiendo algunos niveles para conseguir cofres del tesoro Y con esos cofres del tesoro he conseguido el conversor de energía Así que ahora, cada vez que tenga el medidor de piedra solar lleno Conseguiré experiencia Y hablando de experiencia, tengo 3 puntos Por lo que podemos hacer una mejora Vamos a poner golpe con el cuerpo más de velocidad de ataque Puñetazo con giro, a ver, ¿esto qué es? Lanzamiento de gancho, más potencia de lanzamiento de gancho Podrás atraer hacia ti a los enemigos con escudo o armadura Eso no es nada mal, ¿eh? Y este lanzamiento de gancho, noquear más potencia Tras traer a los enemigos usando el agarrón También podrás noquearlos pulsándole uno en el momento justo A ver Vamos a verlo, vamos a verlo cómo es esto Hombre, tanto como noquearlo Bueno, bueno, sí, lo deja Bueno, sí, lo noquea realmente, sí, sí Eh, vale Tengo 3 puntos además, podría mejorar esto Para atraer hacia mí enemigos con escudo o armadura Ah, vale, que cuesta 6, tío Que el 3 ese es Son los 3 que tengo yo, que cuesta 6 Vale, entonces nada Vamos a poner entonces Más velocidad de ataque al golpe con el cuerpo Vamos a meter más velocidad de ataque al golpe con el cuerpo Vale, esto me cuesta uno solo No, no, me quedo con uno Vale, me quedo con uno A ver si me entero un poco ya de cómo funciona esto Eh, vale, tenemos eso Por un lado Por ahí En principio no parece que podamos ir La play parece que va a despegar Y nosotros que A ver, por aquí No No parece que haya nada Vamos a mover esto entonces Vamos a mover esto Que lo tendremos que poner por aquí para subir Eh, vale, esperaré, no Eh, vale, aquí puedo subir A ver, aquí puedo subir Vale, y esto habrá que ponerlo aquí delante Para saltar hasta ahí Vale, eso habrá que ponerlo ahí para saltar Vale, entonces subimos por aquí Y desde aquí saltamos aquí Y ahora ya sacamos esto Sacamos esto Y sacamos ese, vale Y ahora sí Vale, ahora sí Volvemos con el nack pequeño Y subimos por aquí arriba Por aquí atrás hay algo Bueno Hay una Hay una piedra solar Eso que nos llevamos Y ahora Vamos a ir por aquí Eh Dime que en el otro lado No había que hacer lo mismo Porque no he hecho nada No, no Parece que no Vale Esto Estoy intentando hacer Vale Sí Estaba intentando con el Con el agarre Estaba intentando con el agarre Darle a esa caja Seguimos por aquí Supongo Inventamos esto Aquí puedo coger Sí Puedo coger Las reliquias Y con todo esto A ver Veamos ahí lo que parece ser Una entrada Tesoros tenemos Dos en este En este nivel Y aquí tenemos otra Otro cofre de energía Perfecto Vale Vamos para adentro Gracias por ver Mejor Mejor callado Ah Que se han activado Pues me parece Perfecto Ven para acá Vale Ojo Ahí está Vale Vamos a activar esto Que nos abre esa puerta Porque no hay nada No Parece que por aquí No hay nada No puedo subir encima Vale Pues habrá que meterse por aquí A ver Con calma A ver Vamos a esperar Voy a ir con calma No tengo ninguna prisa Vale Hombre Más robots A ver A ver A ver Estaría bien darle Voy a reventar Voy a reventar este inútil O no O sí Con eso Vale Vamos a ponerlo aquí encima Vamos a ponernos aquí Porque parece que es lo único que podemos hacer Llevar todas piezas para allá ¿O no? A ver Vale Tengo que mover esto ¿Qué pasa? Que eso hace interferencias ¿Hace interferencias con el transporte de reliquias eso? Parece que sí Vamos a activar esta palanca Que abre la puerta Y quita eso Y por aquí había algo ¿No? Detrás de eso Hay como una rejilla Bueno No, no, no Pensaba que era una rejilla Igual se podía destruir Y pasar por ahí Pero no No es el caso Hola, ¿qué tal? Vale Cuidado Que no quería Reventarme con los lásers Vale No vamos con el nack pequeño Estaría bien Aquel sigiloso Estaría muy bien Para perder menos tiempo Y todo eso No parece que Lo vayamos a conseguir Buen trabajo Siempre es buen trabajo Parece que Tengo que entrar por ahí Vale Acabo de perder las reliquias Cosa que No me gusta Nada Por aquí a la derecha No No hay absolutamente nada Pues sigamos por aquí A ver qué encontramos Vale Tenemos el bloque este Que se puede mover Tenemos esto El bloque este Claro Se puede mover Pero no con el nack De metro De 0.75 A ver Esto nos lleva Hasta aquí Aquí tenemos esto Aquí hay una palanca Que desactiva esto Vale Aquí puedo recuperar las reliquias Perfecto Perfecto Y ahora Vale Me tiro aquí abajo Directamente ¿Por qué voy a usar eso? Y con esto ¿Qué podemos hacer con esto? Meterlo aquí en medio Pues sí Lo podemos meter aquí en medio Para pasar Hola ¿Qué tal? Adiós Le he dado a la palanca Sin querer Mientras Golpeaba Aquí ¿Qué? ¿Qué hacemos? De momento Voy a echar un ojo Porque no veo nada Vale Aquí ¿Qué es esto? Esto es cristal ¿Verdad? ¿Vuelven a aquel sigiloso? Sí ¿Vuelven a aquel sigiloso? Vale ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es una gran pregunta Parece que hay un hueco Allí a la izquierda Voy para allá primero ¿Es un hueco eso? No, no es un hueco No Pensaba que era un hueco Pero no lo es Pues entonces habrá que entrar Aquí a la derecha Que estaba cerrado Hay que entrar aquí Y hay que activar Esto palanca Que lo desactiva todo Perfecto Ya, ya lo sabéis Lo que A cuenta como si fuese nuevo ¿Sabes? Pero ya habíamos visto esto Incluso en este juego Anda Eso quizá No es la mejor idea Vale Ahora Bien Vale Aquí Esto ¿Qué? Vale, vale, vale La he cepillado La he cepillado Las reliquias Vale Vamos a activar esta palanca Vale Me quita eso del medio Sé que esto Lo podría saltar Pero mira Creo que no hay Ninguna necesidad De reacción Vale Vamos a hacer el golpe Con el cuerpo Ojo Vale Ahí está Fuera 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 Y ahora tenemos esto de aquí ¿Qué hacemos con esto de aquí? Vale Habrá que ponerlo ahí atrás Para subir Sí Vamos a llevarlo allí Vamos a llevarlo hasta allí Para subir Ahí está Vale Subimos por aquí A ver si no me paso Vamos 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 a ponerlos aquí Vale Entramos Perfecto Vale Me ha costado Me ha costado subir Porque no había pegado bien eso Vale Aquí activamos esto Y abrimos Esta otra puerta No es mala idea Hacerse con uno Joder Son robots De seguridad Seguro que son Bastante caros Vale Pasamos por aquí Y para adentro Hola ¿Qué tal? El agarre No está nada mal El agarre Para acercar enemigos Está bastante Bastante bien Estoy mirando Algo por aquí Pues sí Sí que hay algo por aquí Esto que nos lleva Ah no Mira Este es el Inicio Este es el Inicio Y estaba claro Que si dejaban de ir por aquí Era por algo Dos cofres Cofres de energía Pues Bastante bien Dos cofres de energía Y esto de aquí Que nos lleva A un cofre del tesoro Que no sé si será El primero del nivel Pero es el primero Que encontramos Tenemos reliquia de rubí Y lo otro Y lo otro es una parte Del transportador Que ya tenemos Así que Habrá que coger La reliquia de rubí Llevamos 4 de 20 Faltan 16 En total Muy bien La palanca la he activado Parece que ahora sí Vale Y desactiva eso de fuera Pues aquí tiene bastante sentido También desactiva esto de aquí Vale Bien Y ahora A continuar Vale Pasamos por aquí Seguimos por aquí Robots ahora Sí Robots ahora Y no pocos precisamente Madre mía Creo que hay demasiados ¿No? No hay demasiados Bueno Hay demasiados Pero han caído Relativamente fácil Vale Bien No ha sido difícil La verdad es que no Otro palanca afuera Y ojo Vale Vale Aquí me puedo poner a NAC Perfecto Bien Aquí quiero Vamos a reventar esto ¿No? No sé si os habéis fijado Pero tenemos ahora mismo A eso lleno Y veis que Mirad toda la experiencia Que nos llevamos Mirad toda la experiencia Que es que podemos hacer Incluso una mejora más Vale Teníamos el esquivar Con placaje Que eso me da un poco igual Esquivar patada con giro Esquivar puñetazo con giro No Paso De los de esquivar Paso Vamos a meter la patada Con salto más Más velocidad Y vamos a meter Más velocidad a eso Y ya después veremos El tema de esquivar Esto que son reliquias Si Son reliquias Voy a destruir eso ¿Por dónde tengo que ir? Por ese hueco ¿no? Si Habrá que ir por ese hueco Vale a ver ¿A dónde vamos? Vale, vale Se puede saltar Pensaba que no llegaba Para saltar Por aquí Supongo que ahora Será por aquí Bien Todo para un cofre Pensaba que este era el camino Pensaba que era por aquí Pues si no es por aquí Si no es por aquí Si no es por aquí ¿Por dónde va a ser? Hola ¿Hay una palanca por aquí O algo? No No, no hay palancas ¿Esta palanca se ha activado ya? Oye, pues será por aquí dentro Por otro camino Pero vamos A mí no me ha parecido el otro De la izquierda no hay nada ¿Por aquí arriba? ¿Será por aquí arriba? Porque no he visto yo otro camino Sí, efectivamente es por aquí arriba Vale En serio me ha dado la inútil este, tío De nada ¿Estos van por abajo? ¿Yo voy por arriba o qué? Sí, yo voy por arriba Cuando miras, están ahí ¿Qué pasa, Crux? Oye, aquí hay muchísima maquinaria Muchísimos robots ¿Por qué? Cuando miras Es una estatuada del doctor Y otras de NAC ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vemos Es una estatuada del doctor Ya han llegado El objetivo de los altos goblins Capítulo 5-4 Vamos a continuar Este capítulo también Por cierto en el de antes Diría que me he dejado un tesoro Sí, diría que me he dejado un tesoro Venga, anda Iros un rato fuera Vale, seguimos teniendo Anak el sigiloso Así que de un momento Vamos sin problemas Hola, ¿qué pasa? Ahora mismo vamos con un nak Lo suficientemente tosto como para Reventar con golpe a esta gente Así que, bien Bastante bien en ese sentido ¿Quién es? Hola, ¿quién eres? Hola, ¿quién eres? ¿Por qué estás tan roto? Está un poco roto, ¿no? Esto es un alto goblins de esos Pero con el arco Cosa que no habíamos visto hasta ahora A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Los goblins estos que me han dado una buena Pillo aquí reliquias Y nada, pues a reventar goblins, tío ¿Qué es esto? ¿Esto también forma parte del museo? Vamos a pensar que sí ¿Esto aquí entra? No entra esto aquí Vale, no entra esto aquí O sí entra Y hay que meter también el otro que hay allí Vale Probemos Porque tiene toda la pinta de que va a ser así ¿Me equivoco? Eh... Quizá me equivoco de ubicación, ¿no? Quizá este va aquí Porque el hueco lo estoy viendo ahí a la derecha Ese hueco amarillo de ahí entiendo que es el camino Vale, pero antes de subir por ahí Aquí tenemos este cofre Vale Y ahora entiendo que Será por aquí A ver Si no me subo en la pared Ahí está Vale, bien Avanza, tío A ver Vale, por aquí puedo bajar Ahora, ¿qué pasa? ¿Otra vez robots, tío? Me han tirado algo para atrás No sé exactamente el qué ¿A dónde tengo que subir? Igual necesito colocar este por aquí al lado Voy a subir de aquí a aquí De aquí a aquí No sé si era así Pero vamos Así hemos conseguido subir Así que Supongo que mal no estaría Más reliquias 3 metros 10 Ya vamos Bastante bien Vamos a reventar aquí Vale Buenísima Los tres Vale, bien Hemos estado bastante bien ahí Más reliquias Más enemigos Esto es bueno para que Déjate de tanto Y este Este es la espada, tío Ojo Ojo Cuidado Vale Aquí No van a aparecer pocos Precisamente ¿Las lámparas esas son de Tidra solar? No Bueno, a lo mejor sí lo son Pero no se pueden romper Por aquí Tienen que haber cosas Esto es bastante Bastante amplio Eh Amigo Detrás de las cajas, eh ¿Cómo escondemos? ¿Cómo escondemos ahí Detrás de las cajas, eh? Tenemos un cofre del tesoro Tenemos un cofre del tesoro El primero de este Nivel Parte del escáner O parte del escáner Pues habrá que coger Parte del escáner Porque el del medio No sé qué será Es parte de algo Pero lo tenemos ya De hecho creo que tenemos Todos los artilugios ya Menos el escáner Que el escáner La verdad me gustaría verlo En acción Me gustaría ver Eh ¿Qué es exactamente? A ver ¿Por aquí qué? Por aquí hay muchos goblins Demasiados quizá Quizá Oye, el de la espadita Este está Está pesado, eh Está pesado el de la espadita Ven para acá Alma Y tú Ven que te destruye ahí la armadura Y ahora te vas Fueraísima Vale Todo fuera Sí, en principio sí Aquí está esto No me deja de darle Al cuadrado ¿Por qué exactamente? No lo sé Pero hay como dos caminos Eh Si esta gente está aquí A la derecha Entiendo que el camino De la izquierda Ah, no, no El camino de la izquierda Nada Porque está cerrado No sé si será del De jugar en fácil O O de que ahora mismo Está cerrado Bueno El tema de los titanes Estos Ojo Aquí ¿Qué pasa? ¿Me han preparado Las trampas o qué? ¿Me han preparado Unas trampas? ¿Los inútiles estos? Toma Toma trampas No, me han calentado Un poco, eh No No está mal No está mal No han estado mal Los goblins Hola, ¿qué hacéis? Darme experiencia Eso seguro Trae para acá Y ya está Ya está No hay nada más ahí Pues Bueno Hemos terminado con esa parte Ahora habrá que irse Al otro lado A ver Vamos a reventarle a toda esta gente Venga, venga, venga Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que no me calentéis la cabeza Que vais todos fuertísima Y ahora Sí podemos ir por aquí Tendrás que ser más grande Para abrirla Vale, por eso hay que ir Por este lado Ojo, ojo Vamos a ver El de la espadita este Ojo, eh El de la espadita este Ojo, cuidado Hola, ¿qué tal? Nada que darle Por favor Gracias Vale, bien Fuera Fuera ese Y otra vez Ruinas estas Hay que meterle los bloques Estos por aquí A ver cómo hacemos Vale, hacemos así Porque tampoco hay más bloques Parece bastante sencillo Entrar por aquí Hola, ¿qué hay aquí? Reliquias Vale, reliquias Que no tengo claro Cómo voy a poder pillar Aquí parece que se pudiese subir Vale Ahí está Pillamos todas las reliquias Perfecto Y ya está Listo Pues en principio Estamos listos Vale, no podía abrir esto antes Porque necesitaba ser más grandes Me parece Me parece lógico Sí Anda, mira Robots contra goblins Vale Robots contra goblins Hasta que llego yo Madre mía Madre mía Madre Bueno, bueno, bueno Que me han metido Cuatro o cinco hachazos O espadazos O lo que sea Seguidos, tío Qué locura Por favor Vale Qué casualidad Que cuando yo llego Están todos muertos Cuando yo llego Han muerto todos los robots Oye, tío Eso debe meter Dos golpes seguidos Venga Venga Vete Vete ya por ahí Anda Buf Me han calentado ahí Me han calentado bastante Pillamos esto Se puede subir por ahí Sí Parece que sí Se puede subir por aquí ¿Cuál es el camino principal? No sé cuál es el camino principal Voy a subir por aquí Igual este es el camino principal Igual es el otro Quiero pensar que es el otro Sí Es el otro Efectivamente Porque aquí tenemos Pues un nuevo Supermovimiento Ahí está Onda de choque Has aprendido un nuevo Supermovimiento Onda de choque Este supermovimiento Hace detrás de las reliquias De tu cuerpo a gran velocidad Dañando gravemente A los enemigos De una amplia zona Vale Viene a ser el golpe Con el cuerpo Pero en supermovimiento Vale En supermovimiento Ahora mismo Solo teníamos Lo que viene a ser El ¿Por qué me molesta esto aquí? Vale Por esto Vale En supermovimiento Solo teníamos El ataque básico Ahora tenemos también Este Vale Pues La verdad es que Es bastante efectivo La verdad es que Es bastante Bastante efectivo Pues Nuevo supermovimiento Que por supuesto Habrá que utilizar Se nota que Vamos consiguiendo Movimientos mejores Realmente ¿Esto qué pasa? No Eso está cerrado Pues Si hay goblins Habrá que Reventarlos Mira Ahí está el jefe Este Rotary Qué le suena Qué le suena Qué le suena Sí, seguro Ahora mismo van a acabar conmigo Rotary Ahora mismo van a acabar conmigo Venga, venga, venga Que sí, que sí Madre mía, los espaditas estos, tío A ver, tío, no me golpees mientras estoy en el suelo Porque es feo, tío, eso No, no, si es que me han matado Me han matado con la onda expansiva esta De los golpes a las espadas Los tíos estos de las espadas son pesados, eh Hay que decirlo Vale Vamos a esperar a que se acerque esta gente Ahora me han tirado las flechas de frente, tío Esperaba que me han tirado las flechas Pues como me las está tirando siempre Y no, me las ha tirado de frente ahora Vale A ver Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Me ha dado, tío, en serio A ver, a ver A ver los espaditas, tío A ver los espaditas A ver, a ver, a ver Vámonos Joder, tío Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Por favor Que combate, tío Me destrozan, tío Vale Deja ya De mierdas, tío Y tú vete Fuera y sin banda Buf Bueno Los que vienen aquí ahora, ¿sabes? Venga Onda de choque Onda de choque Onda de choque Venga, más Más Quiero más Quiero más ¿Dónde hay más? Venido por mí Ahora sí Ahora sí Venido por mí ¿Tú qué? Se te acaban las tropas, ¿no? ¿Rotari? ¿Nak? ¿Lo vas a dejar huir? Ah, vale, vale, vale Que esto se ha quedado aquí Entonces sí Que granduito Eso del doctor, ¿no? ¿No? Pues nada Mientras esos dos Se pelean ahí Nosotros nos vamos a los yermos ¿Los yermos qué? No sé No sé No sé Gracias por ver el video. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar, los yermos pedregosos, pues nada, pues con los yermos pedregosos, lo vamos a dejar, ¿vale? Esto ya lo veremos en el siguiente episodio, esto lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado este episodio, si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, ¡cracks! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!